Hola que tal queridos espectadores, yo soy Conker y están en Conker 3.0 Y en el día de hoy estamos en un nuevo video en el cual veremos Brawlers que son literalmente lo mismo Vamos a ver Brawlers que tienen las mismas dinámicas pero distribuidas de otra forma para aparentar ser algo nuevo Será muy divertido, así que si este video te gusta recuerda dejar tu like Y si no lo estás suscríbete, muy importante porque apoyas el crecimiento de este canal Y como novedad rápida es que vamos a ser amistosos los sábados por Discord Puede ser que un sábado sí y un sábado no, dependiendo mi tiempo El punto es que vamos a jugar un rato, si quieres jugar conmigo y pasar un buen momento Puedes hundirte a nuestro Discord, ahí te daremos más información sobre cuando se llevarán a cabo las amistos Este video está patrocinado por Skillshare Este es un sitio web donde puedes explorar un sinfín de contenido informativo Sobre cualquier tema que te gustaría aprender Por ejemplo, en este momento estoy viendo esta guía de este sujeto llamado Tomás Deyer Para mejorar mis videos para YouTube Usualmente la guía se divide en secciones cortas Que te permiten enfatizar en solo lo que quieras aprender exactamente Te lo aseguro, te engancharás con toda la guía completa Esta plataforma es muy útil para todos nosotros que nos encantaría aprender algo de forma fácil y rápida Y muy económica ¿Quieres mejorar o aprender a dibujar? En Skillshare lo aprendes ¿Quieres saber cómo hacer animaciones? Skillshare te lo muestra ¿Cómo tocar un instrumento? No problem, Skillshare es el indicado Y solo para ustedes llegamos a un acuerdo con la plataforma y las primeras mil personas Así es weón, solo exclusivamente para estas personas Que vayan al link aquí abajo Recibirán un mes de acceso premium con más cursos especiales para ustedes Cocina, música, arte, SEO, cómo ser youtuber, cómo jugar videojuegos, cómo bañar a tu gato Todo esto y mucho más disponible ya en Skillshare Shelly es la brawler inicial Esta dispara perdigones desde su escopeta y tiene un super ataque bastante fulminante Esta es la brawler inicial por eso es muy fácil de usar Porque tiene que introducir a los nuevos al mundo de Brawl Stars Y darles una buena experiencia de juego desde un inicio para engancharlos al juego Resulta que hay varios brawlers que tienen dinámicas muy similares a Shelly Hablando de sus ataques básicos ¿Qué brawlers se te vienen a la mente cuando piensas en el ataque básico de Shelly? Efectivamente, Bull y Darryl son dos brawlers que también usan escopetas Y tienen un ataque básico igual al de Shelly Estos brawlers son muy similares y están desde la beta dentro del juego Es como que Supercell vino y... Ok, a estos tres denles una escopeta Esta disparará más lejos porque debe ser fácil de usar para los nuevos Esta disparará más cerca y hará más daño Esta disparará más cerca, disparará más lento pero hará doble de daño A los otros que disparan cerca, denles superataques que les ayuden a acercarse a los enemigos Para que les sea más fácil el sobrevivir Y así nacieron estos tres brawlers Los dividieron básicamente entre aspectos distintos Por ejemplo, Darryl es un híbrido entre tanque y asesino veloz Bull es un tanque y Shelly es una destructora O sea que cada uno funciona distinto pero siguen siendo escopeteros como les digo Entonces son dinámicas similares pero distribuidas distintas Como el caso de Colt, Rico y 8-Bits son como trillizos Estos brawlers hablando de ataques básicos son muy similares Pues estos atacan en línea recta y multiproyectiles Es como que Supercell vino y básicamente tomó a estos tres brawlers Que ya los tenía en mente porque los tres no salieron al mismo tiempo Colt y Rico comenzaron desde la beta Luego ya en el global salió 8-Bits Es como que a estos tres denles una pistola Dispararán en línea recta Este no hará nada en especial Este hará que sus balas reboten Y este hará muchísimo más daño Y aumentará el daño de sus aliados Y es que para juegos tipo Brawl Stars Los personajes se deben planear desde mucho tiempo con antelación No me sorprendería que desde la beta ya tuvieran en mente brawlers Que están saliendo hasta el día de hoy Por ejemplo, un escupefuego era algo que tenía pensado Brawl Stars desde la beta Y no vino a salir hasta el 2020 Que fue cuando salió Amber Entonces así sucesivamente Supercell va pensando en brawlers Que puedan beneficiar al juego en un futuro Aunque estos caigan en una categoría como brawlers repetidos Pero como les digo, no se sienten que sean copias idénticas Porque cada brawler está hecho perfectamente Para combinar habilidades que ya tenemos en el juego En superataques que le beneficien de otra forma Y que lo diferencien de los brawlers ya conocidos Un caso muy interesante es Ash y Nita Y seguramente te estés preguntando ¿Y estos dos qué rayos tienen en común? Pues básicamente el ataque básico Eso es lo más similar entre estos dos brawlers Pero no nos damos cuenta de que son básicamente lo mismo ¿Por qué? Ash hace muchísimo más daño que una Nita Pero Ash es mucho más lento para recargar su ataque básico Y Nita es mucho más rápida para recargar sus ataques básicos Así que a la larga los dos terminan haciendo un muy buen DPS El oso de Nita es más viable para hacer más daño Pues precisamente este no va a suicidarse contra los brawlers enemigos Y simplemente va a intentar hacerle daño Las ratas de Ash están hechas para una misión suicida Y ir a detonarle al brawler enemigo Además es muy fácil de ser derrotadas Ya el oso de Nita ya es mucho más complejo de derrotarlo El punto es, estos dos brawlers son muy similares Son parecidos No me sorprendería que en un futuro metan un tercer brawler Con dinámicas muy similares a estos dos Piensa rápido Tres sniper de Brawl Stars Uno, dos, tres Espero las hayas dicho Pero si no las dijiste yo te lo digo Pieper, B y Bell Tres brawlers muy similares hablando en ataques básicos Pues las tres tienen un único proyectil que viaja muy lejos Y si te preguntara que tienen en común esta brawler Pues ya me lo hubiera dicho Ambas tienen un proyectil que viaja muy lejos Y además es muy similar A nadie engañamos al decir que estas tres brawlers Podrían ser perfectamente la misma Podríamos poner el básico de Bell en Pieper Podríamos poner el básico de Pieper en V Podríamos poner el básico de V en Bell Y no habría ninguna diferencia Pero es que cada una está hecha para desempeñar un papel crucial para su supervivencia Pieper por ejemplo Pieper hace más daño de lejos y mucho menos de cerca Entonces su super está hecha perfectamente para apoyar a sus básicos Porque esta al hacer poco daño de cerca necesita escapar si un brawler se le acerca mucho Para eso está su super V ya es un poco más para jugadores básicos Porque con su super ralentiza a los brawlers enemigos haciendo mucho más fácil su auto apuntado Bell por la otra parte ya es un poco más superviviente Porque esta hace un poco más de daño que las otras brawlers Porque es un daño fijo y constante Y además desagrupa a los brawlers que están demasiado cerca Su super ya es un poco más independiente en sus ataques básicos Aunque en sí le ayuda a hacer más daño Podrías perfectamente matar un brawler sin necesidad de tu super Entonces cada una de estas brawlers es distinta Hablando de super pero lo mismo en básicos Y este es uno de los mejores ejemplos de cómo Supercell hace para crear nuevas dinámicas para nuevos brawlers Literalmente cosas que ya conocemos Pero reubicadas de tal forma en que parezcan novedosas Y así sucesivamente están agregando nuevos brawlers Que en sí no son tan solo bultos y ayudan al desarrollo del juego Otro caso muy impresionante es el caso de los boxeadores Actualmente ya vamos a tener 5 boxeadores distintos dentro del juego Si te pido que me los menciones, ¿cuáles me mencionarías en este momento? El primo obviamente, Rosa, Edgar tal vez ¿Quién más? Dije 5 y solo hay 3 Pues también podemos tomar como boxeador a Boss y a Funk ¿En qué se relacionan estos brawlers? Pues muy fácil mi amigo Los 5 son boxeadores pero con puñetazos Distribuidas de una forma distinta Para que estos parezcan novedosos Lo que hizo Supercell fue básicamente Ok, estos 5 brawlers serán boxeadores Pero ¿Cómo va a ser que estos 5 brawlers sean boxeadores distintos? Muy simple Este hará 5 ataques, este 4, este 3, este 2 y este 1 Cada uno hará más daño y además tendrá habilidades distintas Vamos a ver Este saltará su enemigo haciendo mucho daño y logrará acercarse y boxearle en la cara Esta tendrá un escudo, te permitirá acercarse más fácil a los enemigos y con eso aguantará mucho más daño Este será entre boxeador y asesino veloz Saltará más rápido lo probable del enemigo si ganará un boost de velocidad Su Super será más fácil de recargar pero a la vez no hará mucho daño Este será boxeador Pero en lugar de repartir puñetazos con los puños, dará puñetazos con aire Así es, un silbato Este te pitará en la cara Este tan solo lanzará un puñetazo pero será un puñetazo con las patas Y o sea, una patada Un puñetazo con las patas, dije A la vez le agarraremos una dinámica que no dependa tanto de sus ataques cuerpo a cuerpo Y le permita cargar su super Así sucesivamente tenemos 5 boxeadores totalmente innovadores Un punto para Supercell Y así amigo mío nacieron todos estos boxeadores que ves en pantalla Cada uno tiene sus dinámicas exclusivas Pero después de todo siguen siendo boxeadores Aunque cada uno de distintas cantidades de puñetazos Eso es lo que los vuelve exclusivos y totalmente novedosos unos con otros Por esta razón es que Supercell es tan genial Camufla perfectamente dinámicas que ya conocemos Con brawler totalmente nuevos y habilidades que están bastante chulas Todo depende de diseño y dinámicas para que el brawler quede perfecto Y encaje muy bien en el juego Como les dije, cada uno de estos brawler son boxeadores Pero ponme abajo en los comentarios que los diferencia cada uno Tal vez uno da puñetazos con su bufanda Otro con aire, otro con las patas Otro con guantes de boxeo Y otro puñón limpio Esa es la diferencia de cada uno de ellos Pero al final del día Todos estos siguen siendo boxeadores Y bien muchachos con esto culminamos con este video Espero te haya encantado Muchas gracias por ver Con esto yo me despido Y solo te recuerdo que puedes seguir mis redes sociales Que están abajo en la descripción Y además te recuerdo que no hay mal día que no se pueda conquistar Adiós ¡Suscríbete!